Motivo de mi sonrisa, el aire de mi respirar Me hablas y siento que puedo tocar el cielo con mi mano Contigo en el tiempo no hay prisa, eres un bello despertar Te anhela mi alma y tan solo deseo tu abrazo Tú llenas mi espacio vacío, trazas el camino que yo he de tomar Tú siempre me alientas y alumbra mi senda Tu mano sustenta y mi alma paciente El pan de vida que me hace, mi copa rebosa Porque tú guardas mi entrada, tú guardas mi salida No te sorprende nada, tu amor nunca valía Tú eres mi roca fuerte y la portaleza mía Jesús, Jesús, mi rey Porque tú guardas mi entrada, tú guardas mi salida No te sorprende nada, tu amor nunca valía 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 Y habla si es cierto que puedo tocar el cielo con mi mano Conteban el tiempo, no hay prisa, y eres un bello despertar Dueña la mía y no hay tan solo deseo tu abrazo Tú llenas mi espacio vacío, trazas el camino que yo he de tomar Tú siempre me alientas y alumbras mi senda, tu mano sustenta y mi alma apacienta El pan de vida que me hace, mi copa rebosa Porque tú guardas mi entrada, tú guardas mi salida No te sorprende nada, tu amor nunca varía, eres mi roca para ti la fortaleza Porque tú guardas mi entrada, tú guardas mi salida No te sorprende nada, tu amor nunca varía, eres mi roca para ti la fortaleza Porque tú guardas mi entrada, tú guardas mi salida No te sorprende nada, tu amor nunca varía, eres mi roca para ti la fortaleza Porque tú guardas mi entrada, tú guardas mi salida No te sorprende nada, tu amor nunca varía Me atreveré mi roca porque me aportaré también ¡Gracias!